El Ministerio de la Salud a través de la Fundación Barrio Adentro entregó más de 1.600 glucómetros a los médicos integrales comunitarios en los espacios del Hospital Universitario de Maracaibo para continuar haciendo justicia social en la salud así como lo ordenó el Presidente Eterno Hugo Chávez Frías. El Ministerio de la Salud con el Convenio Cuba-Venezuela les hizo entrega de glucómetros a los médicos integrales comunitarios de los 21 municipios del Estado de Zulia en dos actividades realizadas los días 21 y 28 de diciembre en el Hospital Universitario de Maracaibo. En estos momentos le estamos haciendo la convocatoria a los 1.646 médicos integrales que desempeñan sus funciones en los 21 municipios del Estado de Zulia para hacer la entrega de un glucómetro, dos cajas de cintas reactivas dos franelas enviadas por el Ministerio de Salud para este personal que es lo que necesitamos, que se le saque el mayor provecho a este recurso del cual nosotros disponemos y es parte de las políticas de salud que está llevando a cabo el Ministerio a través de Fundación Misión Barra Adentro y de la Secretaría de Salud. Hoy nos encontramos aquí en el estacionamiento del Hospital Universitario de Maracaibo haciendo entrega de glucómetros a todo el personal de la primera y segunda corte. Actualmente se han entregado alrededor de 500 glucómetros las cuales van a servir para el control efectivo metabólico de nuestros pacientes diabéticos las cuales se encuentran distribuidos en todo el Estado de Zulia en los 21 municipios, en sus diferentes ASIP en conjunto con la misión Barrio Adentro. Cabe destacar que esta actividad se llevó a cabo también el día 21 de este mes 21 de diciembre del año 2013 y hoy día 28 gracias también a la cooperación efectiva de la directora Noli Fernández la cual ha estrechado su mano de apoyo para que así los médicos de interés comunitario obtengan este importante y valioso instrumento la cual va a complementar ya los instrumentos los cuales ha entregado también el Ministerio del Poder Popular para la Salud como los efimos, los estetos, estetoscopios la cual va a complementar a tener un stock básico para la atención efectiva de nuestros pacientes, de nuestro pueblo y en verdad estamos muy agradecidos y que estas actividades se sigan repitiendo en todos los estados del país. El ministro Francisco Armada sigue trabajando para fortalecer a los médicos integrales comunitarios que son la columna vertebral del Sistema Público Nacional de Salud y así dar fiel cumplimiento a los cinco objetivos de la patria que dejó como legado el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Gracias. 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 Gracias.